Hey yo, sé que muchos hablan, y ellos saben porque quieren saber, sé que hablan a mis espaldas pero... Y allá afuera preguntan de nosotros, yo, porque les pesa saber que hacemos lodo Y exigen saber a qué vienen estos locos, pero no les digo porque saben quiénes somos Exigen saber a qué vienen estos locos, pero no les digo porque saben quiénes somos Otra vez llegó el alfaro y no contaban con mi astucia, soy el mismo loco que fue ayer de mente sucia Se prende el ambiente cuando la raza se junta, y se prende este loco cuando ando con mi musa Estamos haciendo lodo de coraza, no por feria, yo se lo repito, algunos no entienden la letra Hacemos lo que hacemos, no por ti ni por cualquiera, si H.M.A.S.T. te resuelve todas las dudas que tengas Yo me siento mejor cuando pienso vivir, pero no me siento tanto cuando tiro buenos shit Estamos trabajando para azotar buenos kits, aunque nos vaya mal no dejemos de seguir Nuestro sueño nos prometa para tranquilo vivir, quien se que pues se levanta no quedamos sin abrir Luchamos con la raza y la familia, porque ellos somos únicas y siguen aquí Saben de mí, pero no pa' dónde voy, dicen que yo les preocupo y no saben ni cómo estoy Que yo ya no hago rap, pero es lo que dicen esos toys Pues nunca dejé de hacerlo, porque esto es lo que soy Y allá afuera preguntan de nosotros ¿Por qué les pesa saber que hacemos lodo? Y exigen saber a qué vienen estos locos Pero no les digo porque saben quiénes somos De nuevo se presentan los locos que más retumban Por una u otra cosa se los juro no nos tumban Me mantengo bien firme hasta que termine la tumba Saben que ya valió cuando estos dos se les gustan Los ideales son los mismos, no cambian eso es seguro Algún día anduve abajo y voy pa' arriba, no lo dudo Suena absurdo que se crean rudos cuando no lo son Si me apuro no se pudo, están frustrados porque no se dio No importa que digan, si dicen mentiras nadie las creería Si fue crecía yo sigo mi vida firme por la vía Tirando más rimas a la deriva, que no diría Seguimos el frente de esta movida que es diferente Andamos al día lejos de la gente, sacamos los nuestros o saca billete Y yo sé que la vida me dará lo que alguna vez perdí Y también esto es lo que soy Espero reporten que nunca me rendí Y allá afuera preguntan de nosotros Y no, porque les pesa saber que hacemos lodo Y exigen saber a que vienen estos locos Pero no le digo porque saben quienes somos Exigen saber a que vienen estos locos Pero no le digo porque saben quienes somos Gia CH Master El pinche al faro LG Records en la casa 20119 2019 Gracias por ver el video.